La primera sección en Entregar Supermarés, la semana de la crítica, premio a Sandra Melisa Torres por su interpretación en Amparo, ópera prima colombiana de Simón Mesa Soto. Tantas cosas que pasan en Colombia que están mal, o hasta en México, pues, bueno, son sociedades que es increíble que sucedan cosas así. Santiago, ¿dónde está Lías? No sé, no lo he visto. ¿No la recogió? No. No lo he visto. No esturge, no trabaja. Ese muchacho se va a meter en un hijo de puta, problema, muy grave. Y el gran premio lo recibió la película egipcia Feather. ¡Sendens! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble para el cine egypto, para nosotros! ¡Shar, gracias! Pero el evento que más nos interesó en este día fue la última proyección en competencia en una cierta mirada de la película mexicana Noche de Fuego, producida por Nicolás Celis y dirigida por Tatiana Hueso. Esta hija que está a punto de nacer, que es mi primera ficción, yo vengo del mundo del documental y hacer esta película ha sido uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida. Gracias a todos, una buena proyección. No los miren a los ojos. ¿Qué creen que nos pasa cuando una de nosotras tres de repente se vaya? Hablaremos más de Noche de Fuego. No se pierdan nuestro reporte mañana a las ocho o a las diez y media de la noche.